Música Ven a ti Avilé, babesita mujer, ven a ti Avilé, babesita mujer, que ahora es que tengo Paso de bebé, que ahora es que tengo Paso de bebé, paso de bebé, que ahora es que tengo Y bebo y bebo, primo, y el sol que chupe, uy, pero bueno, ahí todo es Y me ves bailando con milita negra Y me ves bailando con milita negra Yo pido una copa, y grito por ella Yo pido una copa, y grito por ella Y grito por ella, yo pido una copa Y grito por ella, yo pido una copa ¡Eh! ¡Es que la quiero! José Andrés ¡Oye, no! ¡Y sal! ¡Ay, mami! ¡Bueno, me da! ¡Eh! ¡Rubén! 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 ¡Pibén! ¡Que los hombres en los prodigios! ¡Oye, Ewa! ¡Escuche el prodigio! ¡Juli! ¡Dópez! ¡Fuera! 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 Y ya voy, me muero y en esta carrera Y ya voy, me muero y en esta carrera La culpa la tiene, eso por ver La culpa la tiene, eso por ver Esa carrera, la culpa la tiene Esa carrera, la culpa la tiene Para ti, Aris Oye, viva Un corte asesino ¡Posh, chida! ¡Posh! ¡Jova la, chida! ¡No te gusta esta vaina! ¡Ovinida, chida! ¡Aique! ¡Bueno, chida! ¡No te gusta esta vaina! ¡Ovinida, chida! ¡No te gusta esta vaina! ¡Afriana! ¡Afriana! ¡Orlandito y familia! Hermano nuestro, seguidor mil por mil Está querido Orlandito ¡Súbelo!